Hola a todos, al igual que ustedes, yo también estoy interesado en que me aparezca el botón de super gracias en mis videos. Así que me contacté con la ayuda oficial de YouTube para preguntarles por qué no me aparece el botón de super gracias. La respuesta es la que muestro en pantalla. Esa respuesta explicada dice que a pesar que mi país está dentro de los países donde está disponible, y aunque yo tenga todos los requisitos que pida, esto es prácticamente a dedo por parte de YouTube. Es decir, YouTube con su poderoso dedo señala a quien puede tener el botón de super gracias. Y lamentablemente no se puede hacer nada. YouTube es quien decide y solo toca esperar cuando al fin se actualice para todos. Aquí quiero recalcar que los requisitos del botón de super gracias o antes conocido como aplausos de YouTube, sus únicos requisitos son que tu país esté dentro de los países donde está disponible. Y mi país, Perú, ha estado disponible desde el lanzamiento del botón super gracias. Luego que también monetiza en YouTube, caso que yo cumplo. Y aunque no es muy necesario tener activado el botón del super chat y super sticker, pero sí es recomendable activarlo, caso que yo he hecho y lo he activado. Lamentablemente esto hasta ahora no me ha funcionado. Así que me he comparado con los canales de mi país que sí tienen el botón de super gracias como el taquillas o el canal del diario La República. En ellos yo me diferencio en que a pesar que tengo más de 23 mil seguidores, genero pocas vistas. Mi promedio normal es que mis videos no superen las mil vistas. Eso puede ser un motivo. Pero el principal, y es que cuando yo intenté activar los miembros de mi canal, YouTube me dijo que en mi caso solo el 18% de las vistas que genera mis videos provienen de gente que está suscrita a mi canal. Es decir, la interacción de mis propios suscriptores con mis videos es bastante baja. Así que tal vez este sea un criterio por la poca fidelidad del por qué en mi caso no me parece el botón de super gracias, que es un botón de donación de los que ven el video. Aquí decir que todo esto son especulaciones. No es nada oficial. Pero para terminar, quiero dejar algo muy en claro. El botón de super gracias sí o sí se va a activar para todos los canales que monetizan. El problema es cuándo nos tocará a nosotros. Como he explicado, a mi criterio YouTube le está dando prioridad a canales con mejores vistas o mejor fidelidad con sus seguidores. Algo que es entendible. Por lo cual tarde o temprano nos tocará a nosotros. Así que nos tocará esperar. Por lo cual, paciencia y éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!